Este año, se han habilitado 2.236 casas de salud y 420 unidades móviles en todo el país, para llevar los servicios a las comunidades más pobres, principalmente en las zonas rurales dispersas. Al inicio del sexenio, aproximadamente 10 millones de mexicanos no tenían acceso a ningún servicio de salud. Hoy, ya se cubre a 6 de estos 10 millones de mexicanos. Tercer informe de gobierno. ¡Gracias!